Gracias. Gracias. Y bueno, a todos los académicos, estudiantes que se han citado a esta inauguración del Seminario Internacional de Gestión del Conocimiento en el Sector Público, organizado por el Instituto de Políticas Públicas que encabeza el doctor Luis Aguilar, que finalmente nos convoca y se convoca a muchos académicos importantes a dialogar en esta serie de seminarios que tendrán durante el día de hoy, y parte de mañana. Para el PUSE es un honor recibirles y bueno, esperamos que las instalaciones universitarias que se han dispuesto para la realización de este evento se conviertan en un verdadero espacio de reflexión y análisis sobre la trascendencia de este campo emergente en la administración gubernamental, que se vincula estrechamente con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que abre la oportunidad de reformular y ampliar las funciones del Estado para atender las necesidades de desarrollo en contextos sociales cada vez más diversos y complejos. Hablar de sociedad del conocimiento, para referirnos a la época que nos toca vivir en sitios todavía de este siglo XXI, es reconocer que el conocimiento se ha convertido en el factor clave para contar con calidad y eficiencia los problemas colectivos, con visión de largo alcance, con fundamento de un desarrollo integral de la sociedad. Este seminario nos brindará elementos para ampliar nuestra perspectiva sobre la gestión del conocimiento y comprender sus alcances en la toma de decisiones en el sector público, en una mayor participación ciudadana en las políticas públicas, en el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales y productivas, así como en el impulso de una economía basada en la fuerza productiva del conocimiento aplicado. Por todo lo anterior, es un gusto darle la más cordial bienvenida y expresarle los mejores deseos de que la jornada de trabajo sea, por supuesto, muy productiva y satisfactoria para todos los participantes. Muy bienvenidos a todo el mundo. Estimado director de CONACYT, nos da muchísimo gusto que estén en Guadalajara el día de hoy, así como los distintos directores que han tenido que viajar para estar hoy aquí y compartir algo tan relevante para la sociedad que es el conocimiento. Estimado director, rector de mi centro universitario, me da mucho gusto estar aquí hoy y que reciba el maestro Castellano Díaz-Diérrez a este grupo tan notable para el Seminario Internacional sobre Gestión del Conocimiento en el Centro Público. Y por supuesto, es un gusto la invitación del doctor Luis E. F. Lirán Villanueva, que es uno de nuestros miembros del Sistema Nacional de Investigadores de Mérito, pero sobre todo es un convencido de compartir la investigación para todos, para bien precisamente de nuestro país. Estimados dirigentes, académicos, investigadores, estudiantes, muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un sincero y afectuoso saludo por parte del rector general, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, que por motivos de agenda no pudo estar aquí, pero me ha solicitado que les exprese su reconocimiento al trabajo que realizarán durante este seminario. Y es un gusto, por supuesto, recibirlos en esta benemérita institución de educación superior, la Universidad de Guadalajara. Bueno, esta práctica, como todos ustedes saben, de compartir conocimiento no siempre fue así. En la época de la Edad Media había poderes que solamente incluían el conocimiento que para ellos era conveniente. Así que la educación, que se realizaba exclusivamente por la Iglesia, impedía elaborar teorías diferentes a las que contradecían sus dichos. Es precisamente hasta el siglo XVIII cuando la sociedad, los científicos como ustedes, como todos nosotros, nos liberamos de esta tutela y surgen las facultades de Medicina, de Derecho, de Teología, y que dan la luz a las universidades, al lugar donde hoy precisamente nos congrega. Entonces, por ello la Academia contribuye a esta gestión del conocimiento, preparando al recurso humano, al talento, y compartir el conocimiento actualizado, de época, de cambios ideológicos, y que por ello hoy en esta sociedad del conocimiento, en este siglo XXI, las tecnologías de información y comunicación se han convertido en un poderoso agente de cambio de las dinámicas que adoptamos como sociedad. Constituyen una herramienta poderosa para favorecer y potencializar, y por supuesto para democratizar. Porque es por todos conocido que las brechas digitales se vuelven brechas sociales, y comenzamos a tener sociedades diferentes y actores que tienen muy diferentes conocimientos. Por ello celebro que estemos aquí, y que se haya dado en este sexenio la reforma de telecomunicaciones, doctor Campero, donde esta reforma de telecomunicaciones permite incluso mencionar que el Internet ya es un derecho de los mexicanos, de acuerdo con esta modificación que une al artículo sexto constitucional, y que además podemos mencionar que esta reforma de telecomunicaciones también ha democratizado, y podemos dar cuenta de ello, dar cuenta de ello en Tupi, que es un estudio del INEGI, donde menciona que ya más de 70 millones de mexicanos cuentan con esta poderosa herramienta. Sin embargo, todavía nos hace falta la parte más paucarizada, nos hace falta los elementos para que podamos trabajar, para que todos podamos contar con esta herramienta. Porque de cualquier manera tenemos estos dos tipos de México. El México, que le hace falta internet, el México que gracias a programas como el de México Conectado, donde ya actualmente hay 101.322 sitios en toda la República Mexicana, podemos acompañar la Universidad de Guadalajara a una política pública, al desarrollo de una política pública, y esto es algo que es relevante. Y bueno, también en esta reforma de telecomunicaciones, el artículo 213, que impacta directamente sobre Conacyt y sobre el gran ancho de banda que debemos de tener las universidades y los centros con la CIC para compartir información, acompaña a actividades que realiza la Universidad de Guadalajara, como la inauguración que acabamos de tener la semana pasada del centro de supercómputo, que tenemos aquí a unos metros, gracias a este acompañamiento que ha tenido el rector del UCSEA, para que a través de esta poderosa herramienta, que tiene más de 500 teraflops, que los que se dedican a la tecnología, estamos muy contentos por ello, pero que esto permite que cada uno de ustedes dentro de sus centros con la CIC, no tengan que venir y migrar a Guadalajara para poder realizar cálculos, sino que dentro de sus propios centros, ustedes puedan enviar procedimientos, y que entonces lo que van a compartir en este seminario sobre Internet de las Cosas, sobre ciudades inteligentes, sobre inteligencia artificial, sobre Big Data, pues entonces tenga sentido y ustedes puedan tener en sus comunidades los resultados. Mis más interesadas, felicitaciones por incentivar, doctor Aguilar, la interlocución y el trabajo en equipo entre el gobierno y la academia, para la elaboración de una agenda de investigación sobre la gestión del conocimiento. Deseo que los trabajos y el conocimiento que aquí se genere, sea para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, para la construcción de un mejor país, para esta y las siguientes generaciones. Así que me voy a permitir dar la declaratoria inaugural, les pediría que nos dejamos de aquí. Y siendo las nueve horas con 43 minutos del día lunes 22 de octubre del año 2018, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Seminario Internacional sobre gestión del conocimiento en el sector público. Enhorabuena, estoy cierta que los trabajos aquí serán muy provechosos para nuestro país y las siguientes generaciones. Gracias. Bienvenidos al seminario, agradecemos y valoramos la presencia de los funcionarios de los institutos centrales en el país para desarrollar la información, la seguridad en la información y la mejora de la dirección, que están con nosotros los funcionarios del UNEQ, el comisionado del UNAI, funcionarios de SAC, Infotec, INE, INEE y espero haber dejado a la institución. También nos acompañan académicos, expertos en estos temas, que dialogarán con los funcionarios sobre los diversos problemas en los institutos y prefecturales, y la gestión de la información y la conexión entre nuestros coches. Es para mí un placer presentarles al doctor Enrique Carrero Mendoza, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, que es prácticamente o esencialmente la institución rectora de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación en México. El doctor Carrero es doctor en Ciencias de Gestión por la OCDE, CODE, CONER, ENTRANCE. El maestro en Administración Pública por el CIDES, el cual después fue su director y su impulsor, e hizo que el CIDES diera un gran saldo en el medio académico y en el medio gubernamental y de la consultoría. El profesor Carrero ha sido profesor visitante en diversas instituciones académicas de excelencia, como el Ecole Normal Superior, la Ecole de Comercio, la Universidad de Kierkegaard y la Universidad de Barcelona, entre otras. Antes de ser funcionario destacado y respetado, él es un líder académico nacional e internacionalmente reconocido en temas de análisis de políticas públicas, descentralización, federalismo, gobierno de ciudades, gobiernos locales, competitividad y políticas de ciencia y tecnología. Su producción es no solo candidativa, sino cualitativamente superior. Ha escrito y editado más de 25 libros, tiene centenas de artículos y capítulos de libros en diversos países, y que es también investigador nacional, sistema nacional de investigación. Enrique, usted es su trata y esperamos mucho interés. interés. Ya rompí. Ya rompí. Oiga, por favor. La primera acción va a romper el video. Muchas gracias. Perdón. Muy buenos días a todos. Quiero, antes que nada, pues agradecer a la Universidad de Guadalajara la invitación a participar en este evento y particularmente a mi colega y amigo el doctor Luis Fernando Villanueva. Este evento, pues en realidad surgió, si bien recuerdo de una conversación que hace algún tiempo, algunos meses o algún año tuvimos, Luis Aguilar y yo, respecto a la necesidad, pues de entender mejor el tema de la gestión del conocimiento y de ahí que, pues, él ha venido trabajando en tema y ahora nos convoca a diversos miembros del gobierno, de los gobiernos, para poder dar nuestro punto de vista sobre el impacto de la gestión del conocimiento en el sector público. Felicidades por haber convocado a estar un gran mes. Bueno, miren, yo voy a compartir con ustedes algunas ideas de cómo desde CONACYT hemos conseguido en estos años el tema del conocimiento y de la gestión del conocimiento y después hablar un poco de cómo CONACYT ha impulsado esto. Por así decirlo, CONACYT podría ser dentro del sector público mexicano la institución que está más en el centro del tema del conocimiento. El conocimiento está en todo el sector público mexicano, pero sin duda alguna, pues, CONACYT deberá de estar por su razón misma, por su misión, en el centro del tema del conocimiento y si hubiera que decir cuál es la business unit del CONACYT, cuál es su nicho de trabajo, pues, su asunto es el conocimiento. En todas sus expresiones, formación de capital humano, investigación, desarrollo tecnológico, vinculación con los sectores, vinculación del mismo. Entonces, realmente, pues, CONACYT está en el centro de este tema. Bueno, entonces, esos son cuatro puntos que voy a compartir con ustedes. Este, tú vas viendo aquí, así nos vamos a correr. Bueno, muy bien. ¿Qué podemos decir sobre el tema de la sociedad del conocimiento? Es un concepto que ya hemos incorporado totalmente a nuestro discurso, a nuestra narrativa, a nuestra condición desde hace ya varias décadas. Y, pues, sin duda, bueno, es un concepto utilizado para definir este nuevo paradigma. Es una, observó mucho de la sociedad postindustrial en algún momento, se habló mucho de la sociedad postmoderna. En realidad, lo que más refleja lo que estamos, lo que más refleja lo que estamos haciendo, no sé, ¿me lo hablo de poco? ¿O es por haber más o el otro que tú también le hagas? ¿De los tablas? Ya, ya, ya. Bueno, entonces, lo que más atrapa realmente el contexto y el momento que estamos viviendo en las sociedades es esta incorporación del conocimiento como un eje estructurador de la vida social, estructurador de la economía, estructurador de los gobiernos, de las acciones. Este concepto que fue utilizado en sus primeras versiones por Peter Drucker, por Daniel Bell, por Robin Mansell, Nick Oster, y más reciente por Manuel Castells. Pero bueno, está claro, el conocimiento es más que la circulación de la información, la información es importante, es un insumo fundamental, pero en realidad la información no tiene valor sino en la medida que genera, que se convierte en conocimiento. Y además, este conocimiento científico y tecnológico coincide en los diversos sectores. Cuando hablamos de la sociedad del conocimiento estamos en realidad hablando de un escenario en el que no podríamos pensar una sociedad que no estuviera en contacto permanente con el conocimiento científico y que inspirara en eso sus decisiones, sus formas de vida, sus características, pero también un sector productivo, un sector empresarial que hace del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico el insumo más importante para buscar el crecimiento o la competitividad de las empresas y también de gobiernos que tienen que generar un circuito que les alimente de ese conocimiento científico y desarrollo tecnológico para poder atender el diseño de las políticas públicas y atender la solución a los problemas públicos con base en el conocimiento científico. Cuando ya, digamos, los diversos sectores de una sociedad están conectados con este circuito del conocimiento es cuando podemos hablar de una sociedad del conocimiento. Cada vez más las sociedades contemporáneas tienden a eso. Los países, algunos de los países más desarrollados pues han generado ya estructuras de flujo del conocimiento que les permiten conceptualizarse como sociedades del conocimiento. En el caso de los países emergentes como México, todavía es un proceso en el que estamos transitando. Algunos han sido ya más exitosos ahora en algunos de los países emergentes, Corea del Sur, Inlandia, Irlanda, han sido más exitosos en realmente ir generando los cambios estructurales más importantes para que se genere una dinámica de una sociedad de una economía de conocimiento. México todavía es un país que está intentando ese tránsito. bueno, pero entonces como nunca antes el conocimiento no es digamos un proceso accesorio, un proceso tangencial al desarrollo de la economía y de la sociedad. Por primera vez el conocimiento se convierte en el generador de progreso social y de desarrollo económico. Ese es digamos el contexto contemporáneo. ¿Qué caracteriza a esta sociedad del conocimiento? Bueno, pues ahí hay algunos elementos muy rápido. La incursión del conocimiento en la mayoría de las esferas de la acción social, la emergencia de la ciencia con una fuerza productiva, realmente es el primer momento en la historia de la humanidad donde se puede conseguir a la ciencia con una fuerza productiva. La centralidad de problemas transdisciplinares que involucran actores de diversas disciplinas y distintos sectores de la sociedad, la diversidad y ampliación de los espacios de producción del conocimiento que viene de diversas esferas, claro, tradicionalmente de los grupos científicos, de los laboratorios, de las universidades, de los centros de investigación, pero también conocimiento que viene del propio sector empresarial. El sector empresarial en los países que más han avanzado en esta dirección invierte mucho más que los gobiernos de sus países. Un país como Corea del Sur, el 75% de la inversión en ciencia y tecnología la realiza el sector productivo, el sector empresarial. Igual sucede en Israel, muy parecido y también sucede en los países de la OCDE. Entonces, realmente el conocimiento también viene de, no de los lugares tradicionales, de los centros de saber, universidades, centros de investigación, sino también del sector empresarial y en ocasiones de la misma sociedad. Y se trata de un conocimiento reflexivo donde la calidad y evaluación implica el conjunto de la sociedad. Bueno, entonces, tenemos así a la sociedad del conocimiento como un, que además genera un impacto político y social importante. La aspiración final, como dice ahí, es generar cambios en la estructura política social de una sociedad. ¿Y por qué son los tan drásticos los cambios? Bueno, una de las características de la sociedad del conocimiento es que este conocimiento fluye cada vez a una velocidad más rápida y que no hay posibilidad de generar víctimas concentradores y de detener ese flujo. Justamente es imposible concentrar y encapsular ese conocimiento. por lo tanto el conocimiento se convierte en un bien público a una velocidad cada vez más rápida y además de ser un bien público pues es socialmente disperso. Esto quiere decir que sí, efectivamente, tenemos las patentes, tenemos el conocimiento industrial aceptado, protegido, sí, pero como nunca antes muchos flujos del conocimiento incluso relacionados al tema de la patente fluyen a una velocidad mayor y esto entonces da más accesibilidad a la ciencia y la tecnología en diversos sectores de la población la posibilidad de que un número creciente de sectores sociales se involucren en la ciencia y la tecnología y en el conocimiento. Por eso la sociedad del conocimiento incrementa este carácter democrático de las democracias liberales. Es un ejercicio de poder más equilibrado y es una variable muy importante que tiene implicaciones en la estructura de poder y en los regímenes políticos contemporáneos que justamente es una democracia que se fortalece con estos grupos de conocimiento y donde hay un proceso de democratización del mismo de apropiación social del conocimiento que les genera a los gobiernos el turno pues mucho más retos para poder conducir las políticas públicas para poder convencer a la sociedad de los mismos. Iba yo a hablar de aeropuertos pero no me voy a encantar. Bueno entonces para resumir el punto estamos en un contexto donde la ciencia es decir la infraestructura de laboratorios equipados en fin universidades centros de investigación y el capital humano generador de ciencia van a estar produciendo conocimiento pero el conocimiento claramente en este momento histórico que estamos viviendo se convierte en un valor en un valor público en un valor que circula que fortalece a la sociedad hasta ahí lo hemos hecho relativamente bien en países como México tenemos una infraestructura científica importante tenemos capacidad de desarrollo tecnológico generamos conocimiento reconocido entre nacional pero donde todavía estamos en un proceso de avanzar es en poder transformar ese conocimiento en algo más útil a través de procesos de innovación convertirlo en un valor económico y de bienestar social cuando logramos cerrar este círculo virtuoso es cuando podemos decir que se han conectado todo el circuito del conocimiento para generar una economía basada en el mismo en la medida que se genera más conocimiento se genera más capacidad de crecimiento de la economía mayores niveles de bienestar y por así por decirlo de una forma muy simple la ciencia convierte la riqueza en conocimiento y la innovación convierte en el conocimiento en riqueza y en la medida que podemos estar jugando con esa capacidad de generar conocimiento científico pero también de generar procesos de innovación es en la medida que vamos transitando hacia una economía basada en el conocimiento bueno en cuanto al conocimiento y aprendizaje dos precisiones y simplemente aprovecho que soy es la primera intervención del evento para tratar de poner conceptos el conocimiento es esta capacidad para relacionar de forma estructurada datos información y entendimiento de un determinado objeto que permite actuar efectivamente sobre este con base en un determinado valor y contexto es una pues entre varias una definición que creo que es completa pero también es importante entender que el conocimiento puede ser tácito o explícito es tácito según nonaca cuando se encuentra articulado estrechamente y vinculado a los sentidos es ese conocimiento más intuitivo que es aparte de nuestra intuición de nuestra experiencia entonces hay un cierto conocimiento que los individuos e incluso las organizaciones tienen de esta manera es un conocimiento más por reflejo de experiencias y por información que circula mientras que el conocimiento explícito es aquel que ya se expresa de una forma mucho más integrada mucho más sistemática y que ya encamina digamos un conocimiento sólido robusto en respaldo científico o en respaldo de aplicación en el conocimiento científico si entendemos así el conocimiento entonces que podríamos entender por aprendizaje y aquí también podríamos jugar con muchas definiciones yo propongo esta frase la apropiación del conocimiento se da por medio del aprendizaje por lo que la capacidad de aumentar el stock de conocimiento depende de la capacidad de la persona o la organización para aprender es decir aprender la capacidad de absorción y retención del conocimiento conocimiento fluye el conocimiento circula pero mientras los individuos y las organizaciones no estén en capacidad no generen una estructura de absorción y de internalización del conocimiento para sus fines difícilmente esto realmente enriquece y transforma la vida de los individuos y las organizaciones el aprendizaje entonces es este proceso a partir del cual el conocimiento organizacional se va institucionalizando bueno ahí están muchos de los elementos que seguramente vamos a seguir mencionando en este día y medio que iremos pues enriqueciendo más concretamente cuando hablamos de la gestión del conocimiento a que nos a que nos referimos pues aquí lo que yo propongo es esta referencia a a Scarborough donde la gestión del conocimiento se refiere a ese proceso o práctica para crear adquirir capturar compartir y utilizar conocimiento donde sea que resida para mejorar el aprendizaje y el desempeño en organizaciones y nos vamos cargando ya el tema de las organizaciones para ir aterrizando en el tema del sector público el conocimiento por tanto es un activo para las organizaciones y aumenta su valor no era evidente así en otros momentos de la historia pero claramente ahora el conocimiento es un bien estratégico que permite la consolidación del mejor desempeño y el avance de las organizaciones entonces entramos ahí ya adaptado al tema de las organizaciones a un ciclo de gestión del conocimiento donde este se produce no basta con producir el conocimiento sino que hay que preservarlo es decir absorberlo internalizarlo para poder utilizarlo y que a su vez esto permite como en una espiral ascendente ir socializándolo difundiéndolo lo cual permitirá también generar insumos para una producción cada vez más rica de conocimiento o de variantes en torno al conocimiento original que a su vez se irán internalizando en las organizaciones utilizando entonces estamos hablando de organizaciones que ya son capaces de tener estos dispositivos no solo de producir conocimiento sino de aprender del mismo de internalizarlo de mejorar sus procesos y de también ser capaces de alimentar a la misma organización y al contexto de las organizaciones con ese conocimiento o partido ¿qué hemos hecho desde CONACYT teniendo estos referentes en mente? CONACYT como decía al principio se convierte en una institución muy importante en un país que está transitando hacia una sociedad y una economía de conocimiento o que intenta hacerlo y que intenta hacerlo porque esta economía de conocimiento es la economía que prevalece en el mundo global y los países que no sean capaces de incorporarse a la dinámica de la economía de conocimiento difícilmente tendrán oportunidades en ese esquema entonces bueno pues por decir se convierte de pronto en algo diferente por decir nace en 1970 dando becas y algunos apoyos para investigación y conforme va pasando el tiempo pues su agenda empieza a ampliarse porque el conocimiento empieza a generar mucho más vertiente que solo esas entonces el CONACYT de hoy en día es un CONACYT que efectivamente es la beca pero hay muchas modalidades para formación de capital humano que fortalece el grupo de investigación desde el punto de vista individual de los investigadores como apoyando proyectos de investigación pero donde además las agendas de estos apoyos CONACYT los tiene que ir marcando porque efectivamente desde el 2002 CONACYT es conseguido con la ley de ciencia y tecnología como la instancia rectora y por lo tanto tiene que definir temas prioritarios y tiene que fortalecer incentivar la investigación en algunos temas más que en otros y en esa medida pues tratar de ir articulando mejor este flujo de conocimiento tiene que ampliarse más comunidades en el sector empresarial cada vez está más en contacto con el CONACYT por razones normales el sector social también está en una interacción mucho más permanente y además el esfuerzo de inversión que realiza el país tiene que irse implementando tanto con los recursos del presupuesto no eran del gobierno como con recursos del sector empresarial entonces se transforma se transforma la misión del CONACYT se venía transformando yo diría no empezó el sexenio pero si se venía ya pero si en este sexenio ya se le dio un franco reconocimiento a esa nueva misión de CONACYT por razones amplia por otra parte también se generan comunidades más complejas cuando hablamos de políticas públicas de la complejidad de las políticas públicas pero realmente estamos hablando del caso del CONACYT no solo en México el CONACYT sino la política de ciencia y tecnología por definición es una política muy particularmente compleja porque sus comunidades son comunidades muy diferentes entre sí y que deben articularse para la hechura de la política pública entonces no sé si hablamos de un sector como salud bueno pues una buena parte del tema de la política pública de salud son beneficiarios del sistema de salud también claro en una parte del sector privado en una parte de servicios de salud pero las comunidades están mucho más estructuradas en el caso de la ciencia y la tecnología tenemos las comunidades de los científicos tenemos las comunidades de los tecnólogos tenemos las comunidades en sí de las instituciones universitarias o centros de investigación tenemos las comunidades empresariales tenemos las comunidades de los gobiernos no solo federales pero también estatales incluso municipales es decir en la medida que la sociedad del conocimiento se va poniendo en un contexto como el mexicano pues una institución como GONACYT debe tener una capacidad digamos de interlocución y de diversificación mucho mayor de la que tenía anteriormente entonces bueno pues ese ese ha sido un reto particularmente interesante por ejemplo en el capital humano GONACYT en su historia ha otorgado más de 450 mil becas seguramente que hay varios habemos varios que tuvimos algunos que se han conocido pero fíjense el ritmo de las becas en este sexenio casi la mitad se ha otorgado es decir tenemos un incremento en la demanda de becas que es una muy buena noticia para el país cada vez más joven quieren tener una alta calificación pero bueno pues eso evidentemente es un reto importante ahora vamos a ver algún otro dato de esto en el por otra parte en el sistema nacional de investigadores hay 28 mil 633 en realidad ya son 30 mil con las últimas evaluaciones poco más de 30 mil miembros del sistema nacional de investigadores un incremento importante también 54% en este sexenio sin relajar la estructura de admisión simplemente la demanda de investigadores que quieren pertenecer al sistema de salud creciendo y ahí tenemos los temas los temas que pues como vemos están bastante equilibrados hay uno uno de los leyendas urbanas más grandes que hay en este país en quienes somos de la comunidad de ciencias sociales de que siempre hemos sido imaginados olvidados relegados por eso ha sido y eso es absurdo porque simplemente si sumamos la la cinco y las seis perdón la cuatro y las cinco humanidades exigentes de la conficiencia social tenemos un porcentaje muy importante de la actividad de la investigación del país de hecho si comparamos México con otros países en materia de ciencia y tecnología y de apoyos a la investigación México es un país que sale de rango por su apoyo muy importante a las ciencias sociales de la humanidad entonces la verdad es que es un mito que habrá que ir derrumbando con información bueno sobre el tema de la producción del conocimiento también en cuanto al capital humano mencionar que en este sexenio se impulsaron la creación de un nuevo programa de cátedra para jóvenes investigadores con la CIP este es un programa muy original porque lo que hace con la CIP es que contrata directamente a esos jóvenes investigadores regresados de las mejores universidades de México y del mundo con fuertes mecanismos de selección y luego los comisiona a universidades de centros de investigación que concursan para poder recibir a esos jóvenes investigadores para que desarrollen su trabajo en estas instituciones esto al principio no se entendía porque mejor que nos den plazas de las instituciones pero es un típico caso muy interesante de como un programa puede tener varios objetivos simultáneos uno de ellos era no seguir interpretando el problema del pasivo laboral de las universidades y de las instituciones de investigación entonces habría que encontrar otra forma de contratación a través del CONACYP no se engorra el pasivo laboral de las instituciones académicas segundo se les dio un sueldo más fuerte o más alto que el promedio del mercado para el de las jóvenes con el objetivo de que ellos mismos tengan capacidad para contar su sistema de seguridad social entonces no son investigadores que estén atados a los grandes contratos colectivos y a los prestaciones sino que ese adicional que se dispara a sus salarios es para que ellos tengan su propio seguro de los gastos y eso les permita también una mayor movilidad en un futuro en su carrera profesional pero además también es importante porque México igual que muchos otros países a los jóvenes investigadores por más altamente los hacemos pasar por un largo proceso de hacer mérito entonces empiezan años a trabajar no diría que empiezan desde sacar fotocopias porque eso sería muy rudo pero si empiezan como prácticamente como asistentes y resulta que a los 45 llegan a los 30 años y a los 42 43 años les decimos ya ya eres un empleado fuerte cuidado pero resulta que a esa edad ya se le fue la edad de las buenas ideas pero no eso está demostrado los grandes científicos del mundo han generado sus grandes ideas entre los 30 y los 40 40 años entonces en lugar de crearles todas las condiciones para que tengan el mejor las mejores condiciones para que generen sus ideas geniales los ponemos a poner a programas de maestría a dar clases sus corpos de maos ayudar a investigadores y cuando ya se les fue el momento pues resulta que entonces ya les decimos que tienen todas las condiciones en fin aprovecho para hablar un poco de esto pero bueno ahí vemos que de las 1511 cátedras que se crearon en el sexenio la mayor parte de ellas está en el tema de desarrollo tecnológico eso fue una política de fortalecer el tema de desarrollo tecnológico que nuestro país necesita más fuerza en eso los temas ambientales los temas de salud de conocimiento del universo que es una tradición y es un fuerza en el país sociedad energía sobre los fondos de ciencia básica tenemos proyectos apoyados por diversas áreas para diversas áreas del conocimiento ahí está no tengo mucho más pero les insisto que en todas las convocatorias a lo largo del sexenio pues hemos ido dándole más peso a ciertas áreas del conocimiento justamente con la idea de fortalecer estas capacidades nacionales sobre el tema de cómo hacer circular el conocimiento también Conacita asumió responsabilidades con estas reformas que se comentaban hace un momento justamente en diversos momentos por una parte en que la reforma a la telecomunicación ya se le daba responsabilidades de Conacita pero también en reformas que se hicieron para permitir la ciencia abierta la ciencia abierta consiste justamente en eso en que el conocimiento fluya rápido un país en el que el conocimiento fluye más rápido que otros países es un país que empieza a crecer más rápido como sociedad de conocimiento la calidad también es importante por supuesto pero el flujo y la velocidad del conocimiento son importantes entonces en las reformas que se hicieron en 2014 se establece que todo proyecto de investigación financiado con fondos públicos el investigador que lo recibe adquiere la obligación de hacer públicos sus resultados y de ponerlos en una plataforma de libre acceso para otros investigadores para la sociedad para el centro empresarial entonces así realmente estamos logrando que el conocimiento que se genera se convierta en un bien público lo más rápido posible en estos dos últimos años hemos creado 71 repositorios institucionales estas son las plataformas donde cada institución se van subiendo todos los productos de su civilización todo eso integra más de 33 mil recursos de información ya a estas alturas en esta plataforma por así tiene el repositorio nacional que integra todo esto más de un millón y medio de consultas pero en realidad esto está en construcción y estamos seguros de que ha sido una buena idea que se va a seguir alineando a lo largo de esto y en el tema del uso del conocimiento abrimos una nueva convocatoria que es esta convocatoria de atención a problemas nacionales aquí nuevamente con la cita que hacen esta convocatoria es definir todos los temas que están del lado derecho de la gráfica de la seguridad ciudadana combate la pobreza la pobreza migración cambio climático gestión integral del agua ecosistemas producción de alimentos de los ahorros sustentables enfermedades emergentes en fin y se acuden a esta convocatoria generalmente grupos interdisciplinarios son propuestas interdisciplinarias porque aquí cambiamos realmente no estamos financiando áreas disciplinarias estamos financiando atención de problemas y los problemas pues siempre tienen una naturaleza interdisciplinaria y han sido proyectos interesantes porque además de como se plantea la obligación de quienes reciben el apoyo es que una vez que terminan el proyecto lo tienen que presentar en un evento ante los tomadores de decisiones es decir ante los responsables del lado gubernamental sobre el tipo problema o el sector empresarial o el sector social y se establece entonces una discusión entre los resultados de las investigaciones y las propuestas y las propias inquietudes de los centros de decisiones entonces pues ha sido también una experiencia interesante muy rápido en realidad esto no voy a tomar mucho tiempo sobre algunos ejemplos uso del conocimiento entre proyectos realmente son muchos proyectos es muy complicado tomar algunos ejemplos pero bueno aquí tomo dos de los comunes sectoriales es el programa de monitoreo permanente de la acidificación del océano y respecto a la calcificación de los porales ese fue realizado por la Universidad del Mar San Marlán Conacir otro sobre el dimensionamiento del turismo cultural en México y el propuesto de gobierno sustentable CETUR Conacir Universidad Anáhuac otros ejemplos de fondos municipios y regionales el centro de entrenamiento y desarrollo de la BNW San Francisco Cic este es un proyecto interesante que empieza a tener un efecto también en universidades y centros de investigación de la región o el de capacitación de desarrollo de innovación tecnológica en las materiales y fabricación de hidro sobre la difusión del conocimiento ya estoy terminando el ciclo que estuvimos mencionando pues se modificó el sistema de clasificación de las revistas mexicanas de ciencia y tecnología en un sistema que como siempre pues es un cambio y ha generado y que tuve muchos investigadores que tenían ya clasificadas instituciones que ya tienen clasificadas sus revistas hacer una nueva una reclasificación con estándares más altos que pensamos que es una buena idea y ahí vemos que desde 2016 a 2018 se ha venido fortaleciendo las revistas de mayor calidad han venido apareciendo entonces pues pareciera que fue una buena señal para los investigadores sobre las instituciones beneficiarias y el incremento de recursos de información ahí vemos como se ha comportado la la curva de recursos de información suscritos en las instituciones esta curva debería de crecer mucho más rápido en los próximos años pero bueno ya logramos que despeguen este esta ampliación de los recursos de información o instituciones de educación superior en cuanto a la comunicación pública de la ciencia se creó una agencia de noticias del CONACYT es la primera vez que CONACYT tiene esto y pues es una agencia que ha trabajado desde divulga mucho más rápido a los investigaciones organización de la semana nacional de ciencia y tecnología en muchas entidades del país festival internacional de planetario o de otros temas ahí nada más estamos simplificando esta es una labor fuerte la de divulgación científica porque miren ahí tenemos los resultados de la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia que es una encuesta que realiza CONACYT cada dos años vemos que el 75% de la población está es una encuesta que hace con las informaciones de representación muy amplia a nivel nacional compleja pero bueno algunos resultados muy rápidos el 75% de la población manifiesta tener un interés que no solo es un discurso sino que ha llevado a cabo algunas acciones para satisfacer ese interés en la ciencia que ese es un buen dato cuando estamos por arriba de buena parte de los países latinoamericanos la calificación a las profesiones pues ahí si todavía los investigadores no son tan respetados como primero están en menos los inventores y sería curioso porque ese concepto que tenemos del inventor de su casa es genial y operador que ya es una visión muy romántica pero bueno en el imaginario de la sociedad sigue siendo el inventor más importante que el investigador la enfermera lo cual si se entiende y del investigador hay otros datos no está aquí pero también dicen que son buenos que si se lo respetan pero que son sospechosos no hay confiados no hay confiados y yo con el director con el ministro que tiene toda la no son de confiar los no son de confiar poderes psíquicos y no hasta aquí lo de la magia pero eso todavía se aumenta casi un 50% de la población que cree más en la magia que la ciencia entonces bueno todavía nos falta para terminar una de las medidas que vemos que muchos países vienen adoptando para incorporar el conocimiento científico al sector público al diseño y la cultura de la sociedad pública es como se representa por ejemplo en el caso de Australia Nueva Zelanda y India lo que se ha incorporado son asesores científicos en la oficina del primer ministro es una estructura de científicos dentro de las oficinas del primer ministro es algo muy parecido al caso de Estados Unidos donde hay un asesor científico en jefe por lo menos hasta antes de Trump ahora Trump ya no ha fortalecido Australia pero es una coordinación de la presidencia de la República donde hay un grupo de 20 científicos no permanentemente pero que están constantemente con Obama pero unían prácticamente una vez al menos para tratar el sistema nuestro compatriota Mario Molina aparte de ese grupo de unos 20 de las asesores del presidente Obama y también estructura de asesoría para la función legislativa en México tenemos al foro consultivo científico y tecnológico que se crea con la ley del 2002 donde el objetivo del foro es justamente estar promoviendo consultas diálogos entre las diversas comunidades que tienen que ver con la política científica y tecnológica y de ahí darle recomendaciones tanto a Conacy como a los legisladores como a la presidencia en este sexenio se creó también la coordinación de ciencia y tecnología en la oficina de la presidencia que ocupa actualmente el día de Micha y también bueno el consejo consultivo de ciencia de la oficina de la presidencia sin embargo debo decir que esto habría todavía que afinar los muchos para el caso mexicano aquí la idea es cómo podemos sensibilizar a los mayores tomadores de decisiones en este caso al primer mundo al presidente de un país a que esté en contacto y en interacción con los y aquí no está mencionado en la diapositiva pero hay un caso que a mí me parece lo más interesante que se ha hecho esto es de hace ya varios años cuando interrán era presidente en Francia y primer ministro Michel Roca él creó un consejo científico para las políticas públicas entonces esto obligaba a que cada programa gubernamental o cada política pública tenía que pasar en su momento por la opinión de este concepto científico para quien emitía no quiere decir que aprobaba o rechazaba no pero emitía recomendaciones desde la comunidad científica respecto al programa o política de cuestiones y de cuando en cuando ese consejo volvía a opinar sobre la calidad de los programas y su orientación esto a mí me pareció una experiencia inédita muy interesante porque entonces ya ese programa tenía un cierto respaldo aunque también muchas veces pues francamente los científicos dijeron que no venía casi un programa como ese y entonces ya el gobierno de entrada tenía problemas para enfocar algo que había sido cuestionado por los científicos pero esto realmente sería un círculo mucho más adecuado a una sociedad de conocimiento desafortunadamente después el primer ministro de locar duró un poco tiempo como primer ministro se retiró esta instancia porque los gobiernos los primeros ministros subsecuentes consideraron que les limitaba mucho la reacción y desafortunadamente ya quedó en el olvido pero creo que algo así sería importante experimentar finalmente cuáles son los retos para ese conocimiento realmente incluye a que haya gobiernos más inteligentes esta lista podría ser muy larga yo nada más simplificando diría por una parte incentivar la circulación del pueblo entonces es un punto en el que no se ha hecho tanto énfasis como vieron nosotros hicimos mucho énfasis durante los seis años porque es una condición necesaria no es suficiente pero sí necesaria y es muy importante que una estructura de generación y circulación de conocimiento del país funciona rápido porque eso alimenta genera aprendizajes múltiples genera un efecto multiplicado que entonces va acelerando transituación en la sociedad de conocimiento segundo incorporar instancias científicas en la toma de decisiones de los gobiernos esto no solo es para los gobiernos estatales los gobiernos incluso de la metrópole podría tener estas estructuras en general en los gobiernos estatales pues se tienen conceptos estatales de ciencia y tecnología o se necesitaría de ciencia y tecnología que no está bien pero pues esto es un poco como con la cita no es la instancia que debería de estar opinando que soy parte de la estructura de la comunidad cuando el cliente de la instancia es también autónoma de ayuda a la toma de decisiones tercero fortalecer una visión a largo plazo en política de ciencia tecnología y innovación nuestro país está enfermo de sexenios cuando nosotros decimos que este país debería tener una visión de 20 30 años para la ciencia y la tecnología en cualquier auditorio el mundo dice si vaya haciendo no está complicado bueno eso significa 5 sexenios y el mundo no bueno ahí sí es complicado y este país está medido en sexenios y estas son políticas que no resisten no se aterrizan en un sexenio entonces lo que hicieron países emergentes como esos que son de ejemplo fuera del sur de Francia del fin que han logrado un avance muy importante y crecer y mejorar niveles de bienestar a partir de una economía de conocimiento son países que plantearon un plan a 30 años no hay un solo ejemplo del mundo de un país que emergente que haya dado un buen poder sin un plan de 20 30 años entonces si queremos que esto deje de ser una manera de un supermercado mexicano tenemos que atrevernos a tener un plan de 30 años en materia de excesa y tecnología porque eso es lo que va a estructurar todo el flujo del conocimiento eso se propuso en una iniciativa de ley en este año que propuso el presidente Peña en el mes de marzo esa iniciativa se aprobó parcialmente en el senado de la República ya se quedó ahí atorada los dos legisladores habrá que ver hasta donde hay algunos interesados en reformarla en fin pero más allá de eso si no tenemos una misión de largo plazo es muy difícil que abastemos más fuerte y bueno pues finalmente promover incorporación de capital humano a la mesa que ha acabado se va a lo que ocurre eso siempre ha sido importante debería de ampliarse ojalá y así suceda a pesar de un bajo salario y eso sucede pues muchas gracias estoy a su orden para tenemos un programa muy específico a la 11 con la mucha la acción interna del seminario nos aceptaremos todos los dos preguntas que presentan buenos días Guillermo Sierra sobre lo que comentaba el último de plan de 30 años o un plan a largo plazo hay como mucha inquietud inmediata del cambio del fenómeno hay algo aparte de la ley de ciencia y tecnología que vinde lo que se ha hecho si bien a lo mejor no es perfecto cuando al menos yo te diría que ni siquiera la ley en estas condiciones la ley tampoco es un linaje porque la ley con una mayoría tan fuerte en el nuevo gobierno pues no va a ser un obstáculo cambiar también la ley para bien o para mal pero bueno es una herramienta que tiene el nuevo gobierno yo diría que el blindaje de las cosas que se considera que han ido bien es un blindaje que le corresponde a la comunidad científica tecnológica empresarial del país son las comunidades a las que yo mencionaba hace un momento con las que interactúa con la CIP y la Policía y la Policía y la Policía y la Policía son esas comunidades yo creo las que en realidad deberían blindar proteger aquellas acciones que consideren que han ido bien y que se quisiera cancelarlas o hacerlas a un lado yo creo que es el momento donde las políticas públicas nuestras ahí realmente tienen que estar ahí las comunidades de política interactuando planteando hablando movilizándose cabideando para que los avances sean adquiridos y vengan nuevas ideas que todavía requerzcan más la política sin duda sí Andrés Valdés aquí de mi cruce primero bueno agradecerle su presencia en la universidad agradecerle su conferencia la pregunta que tengo es en el caso de los fondos que se dan de investigación o de apoyo atención a problemas no vi por ejemplo el de movilidad o información urbana o corrupción que son los temas pues nacionales también el problema nacional el tema urbano sí está los otros temas están como título pero donde se habla de desarrollo sustentable habla de ciudades entonces ahí entra todo el tema de la dignidad en la situación de la política el tema de la corrupción en la sociedad podía caber yo debo decir que ese concepto de todos los temas de atención a problemas nacionales sociedad pues en realidad no es un tema es un meamparado decidimos dejarlo así pues un poco abriéndonos a la creatividad de las comunidades de los empleadores debo decir que no encontramos tantos proyectos como pensábamos y creo yo que efectivamente en las próximas ediciones de esta convocatoria habría que tratar más de los temas sociales muchas gracias aplausos 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 a la